Sobre el coronavirus, en Quito el sistema hospitalario sigue trabajando al tope. Solo siete camas están disponibles en las unidades de cuidados intensivos cuando los casos de COVID-19 van en aumento. Hasta la fecha la capital registra 27.104 contagios. En Quito la curva de contagios sigue en ascenso. Desde el 8 de septiembre hasta este martes 15 son 4.362 los nuevos casos de COVID-19. Este factor es determinante para que se mantengan las medidas restrictivas en la nueva normalidad, según la secretaria de Salud del Distrito Metropolitano, Jimena Abarca. De acuerdo al número de casos reportados vemos que hay un nuevo pico de estabilidad en la tendencia y volvemos a tener un aumento, por lo cual las medidas restrictivas que debemos mantener en el distrito siguen en vigencia. En un informe presentado ante el Consejo Metropolitano sobre la situación epidemiológica de la capital, el sistema de salud público y privado continúa trabajando al tope. Hay un porcentaje reducido de camas disponibles para hospitalización y cuidados intensivos. Hay disponibilidad de siete camas UCI y la demanda en cambio de camas UCI se mantiene, estaba en 36 hasta el número de 44. Mientras que en dos parrujias se reforzarán los controles. En Yoha, que presentaba la tasa de menor contagio, ahora tiene 39 casos. Y Chimba Calle, que pasó al grupo de los sectores con más contagios, registra 1.077 positivos. De tal manera que eso para nosotros significa que debemos de adecuar las estrategias de intervención. Sobre el procesamiento de pruebas y tomas de muestras por parte del municipio, hasta la fecha son 53.516 pruebas realizadas con un porcentaje de positividad del 22%. Persisten los casos asintomáticos en tres parruquias. En este caso vemos que Chiyogayo presenta el 7.5% de aquellos que son positivos asintomáticos, seguido de Guamaní y el centro histórico con el 5.9%. Y se estima que 1.500 test diarios se realizan. Hasta este martes, Quito registra 27.104 casos positivos de COVID-19. Informó Pris y la cadena.